Todo el mundo, todo el mundo está viviendo aquí, aquí, todo el mundo. Y sabes que más del 50% de nuestro tiempo en nuestros teléfonos están en uno de siete o diez plataformas. Entonces, ¿qué significa para ustedes? Con tantos historias que venden y junto a todos nosotros desde el Centro León, Brian Rashid. Hola. Gracias. Perfecto. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Todos son dominicanos, ¿no? Sí. ¿Son dominicanos, sí o no? Sí. Eso. Hay algunos que no son dominicanos, pero está bien, no es tu culpa. Yo aprendí español en un orfanato en La Romana. ¿Quién así aquí es de La Romana? ¿Alguien es? ¿Alguien? No. Está bien. Yo aprendí español en La Romana y yo empecé un proyecto de derechos humanos con 125 huérfanos en un orfanato que se llama Orfanato Niño de Cristo. Y yo pasé casi cuatro meses viviendo y trabajando en este orfanato con los niños, con 125 niños. Yo tuve 25 años, así que imagínate, cada día a las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. ¿Prayon? Eso es mi nombre dominicano, supuestamente. ¿Prayon? I'm like, oh, fuck. ¿Qué hora es? Son las cinco de la mañana y queremos jugar contigo. And I'm like, okay. Son las cinco. A mí me encanta dormir. Son las cinco de la mañana. Regresan, porfa, a las nueve. Okay. Y se fueron, ¿no? Y yo pensé, pero Dios, ya son las nueve. ¿Prayon, quieres jugar? Ya son las nueve. No, son las cinco y cinco. Pero queremos jugar. Okay. En mi última noche en este orfanato, cada una de esas chicas que han tenido las historias más malas, más fuertes, más tristes que yo en mi vida he escuchado, cada uno de ellos me han regalado algo. Una pulsera, una carta de amor, un abrazo, algo. Y en este momento, yo dije, yo en este momento tuve una novia dominicana, estuvimos ahí juntos, y yo le dije, se llama Maciel, le dije a Maciel, Maciel, eso es el momento más poderoso en mi vida, y yo voy a dedicar mi vida entera a la comunidad latina. Y por la última 10 años, ya tengo 35, yo sé que no se ve, pero yo tengo 35 años. Y por la última 10 años, yo hice exactamente eso. Yo les amo, les quiero con todo mi corazón. Ustedes no saben cómo me siento cuando estoy con latinos. Así que aunque si mi papá es libanés y mi mamá irlandesa, yo definitivamente soy latingo. Y ya, esa es mi conferencia, muchas gracias por venir. Mentira. ¿Quién aquí quiere ganar más dinero? Eso. ¿Quién aquí está mentiendo en ese momento? Los manos, ¿quién está tan rico que no quieren más dinero aquí? Sí, quiero conocerte, ya, ahora mismo, porque quiero trabajar con ustedes. Yo tengo una empresa en los Estados Unidos, ya tengo 6 años con mi empresa, nosotros trabajamos con las marcas más influentes del mundo, Salesforce.com, European Union, KPMG, Twitter, Intel, LinkedIn, todos. Nosotros hacemos estrategias de branding, de marketing y de contenido por ellos. También asesoro más de 100 startups alrededor del mundo y en los últimos 6 años hemos ganado más de 500 millones de dólares de inversionistas, de inversiones. Y yo soy un conferencista internacional. Yo empecé como un fondo de inversionista para emprendedores latinos. Bueno, lo lancé en enero, por eso le conocí a Lady. Estuvimos haciendo como una gira de prensa. Entonces, yo estoy literalmente trabajando en este mundo. Yo hice un par de TEDx Talks. Yo escribo por Entrepreneur Magazine, escribo por Forbes Magazine. Y estoy 80, 90 horas cada semana trabajando en el mundo de emprendimiento. Entonces, lo que voy a contar esta noche son casos de éxitos y también fracasos, fracasos, failures. ¿Hablan inglés ustedes? Y yo aquí sudando, coño. Pero qué malo usted. Ya cambié mi mente completamente de los dominicanos. Pero esta noche, yo voy a compartir con ustedes cinco pasos. Cinco pasos para cada persona aquí que quiere poner, que quiere hacer, ganar dinero haciendo lo que aman. Cinco pasos, sí, exacto. Cinco pasos para saber cómo podemos contar historias. ¿Cómo podemos usar nuestra pasión y cómo podemos pasar nuestra pasión a nuestra profesión? ¿Ok? Now, voy a hablar y también tenemos tiempo para preguntas después, ¿no? Así que eso también quiero que ustedes empiecen a pensar en tus preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tienen en tu caso específico? ¿Ok? Listo. Estamos listos. Paso número uno. Tenemos que identificar nuestro, adivina qué? Pasión. Identificar nuestra pasión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas personas aquí, de hecho, quiero saber eso. ¿Cuántas personas aquí son emprendedores? Casi la mitad. ¿Cuántas personas aquí están trabajando por alguien? Son empleos. La otra mitad. Ok, muy bien. Eso tiene sentido. Mitad, mitad. ¿Cuántas personas aquí quieren ser sus propios jefes? Sus propios, todo el mundo. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que empezar es paso número uno. Paso número uno. Identificar nuestra pasión. Entonces, hay dos tipos de personas. Hay las personas que dicen, ah, yo no sé qué es. Y hay las personas que dicen, pero Brian, yo tengo muchas pasiones. ¿Cuántas personas aquí tienen más de una pasión? Súper bien. Vamos a pasarlo bien. ¿Cuántas personas aquí tienen una pasión ahora mismo? ¿Cuántas personas por lo menos tienen una pasión? Y cuántas personas, quédese con tus manos en el aire. ¿Cuántas personas aquí en este momento están ganando dinero trabajando en tu pasión? Súper bien. ¿Cuántas personas aquí no están ganando dinero, pero quieren ganar dinero en su pasión? Bien. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Número uno. Si no tienes ni una idea que es tu pasión, ¿cómo lo hacemos? Yo les recomiendo tres cosas. Número uno. ¿Cuáles son los consejos que la gente te está buscando? I'm sure I said that wrong. Like, as I'm saying that, I'm like, that's definitely wrong. What are the things that people are coming to you for advice about? Malos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las cosas que las personas tienen? Eso. Eso. Consejos. ¿Por qué? Porque si la gente siempre te está pidiendo consejo de cómo puedo buscar un trabajo nuevo. ¿Cómo puedo buscar un trabajo nuevo? ¿Cómo puedo buscar trabajo nuevo? ¿Cómo puedo? De ahí, quizás, ustedes tienen un talento, una habilidad que pueden ayudar a la gente a buscar trabajo nuevo. ¿Está claro? Número dos. ¿Cómo están pasando tú, su tiempo libre? ¿Cuál tipo de videos están mirando? ¿Cuál tipo de libros están leyendo? ¿Cuál tipo de conversaciones te están llenando de pasión, de motivación? ¿Ok? Número dos. Y número tres. Para la gente que tiene muchas pasiones. Y levantas la mano una vez más y tiene más de una pasión. Súper bien. Vamos a tener sexo. ¿Verdad? Me encanta esta parte. Yo hago esta conferencia muchas veces alrededor del mundo y siempre es lo máximo cuando digo eso. Y siempre miro a una persona, yo miré a ese hombre ahí y él es como, ¿ah? Vamos a tener sexo. Espérate. No es lo que están pensando. Una amiga mía, una colombiana, se llama Lorena, me llamó hace dos o tres años. Me dijo, Brian, ya estoy aburrida de mi trabajo. Ya no quiero más. Necesito hacer lo que me apasiona. Y yo le dije a ella, Lorena, dime, dime tus pasiones. Y me dijo, bueno, Brian, a mí me gusta la playa. ¿Quién no le gusta la playa, eh? A mí me gusta pasar tiempo con mi hija. Soy una madre solterra y a mí me gusta pasar tiempo con mi hija. Ok. Eso es un buen seño. ¿Qué más? A mí me gustan las conferencias, los retiros. Ok. Conferencias, retiros. ¿Qué más? A mí me gusta enseñar y aprender de las cosas de bienestar. Yoga, comiendo saludable, reiki, etc. Ok. Bienestar. Entonces, ¿tú sabes qué le dije? Le dije, Lorena, yo tengo buenas noticias. Vamos a tener sexo. Y yo le dije, Brian, pero yo te hablé por consejo, man. ¿Qué te pasa, bro? ¿Quién te dijo que quiero tener sexo contigo? Y yo le dije, no, tenemos, vamos a tener sexo de ideas. Sexo de pasiones. ¿Por qué? Para ustedes que tienen muchas pasiones, cuando tienen sexo, cuando buscamos la intersección de esas pasiones, hay, se los juro, hay una empresa. Entonces, miren lo que le dije. Yo le dije, bueno, y me dijo una cosa más. Me dijo, y tú sabes, me encantan las conferencias y los retiros, pero son muy caros y normalmente no permitan hijos, niños. Entonces, yo le dije, mira, Lorena, ¿por qué tú no empiezas una empresa que da conferencias en la playa enseñando bienestar, yoga y comiendo saludable para madres solteras y sus hijas por un fin de semana? ¡Boom! Ahora, ella tiene una empresa haciendo exactamente eso. Chévere, ¿no? Super chévere. Entonces, eso es para ustedes que están pensando, oh, es que Brian, no, no quiero, es que tengo demasiadas pasiones. Tú estás poniendo una excusa para no empezar. ¿Sí? Es una distracción. No, es que yo, 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 a mí me gusta todo. Así que no voy a hacer nada. ¿Sí? Esa intersección. Eso es el nicho. Nicho, ¿verdad, Mau? Nicho. Mau me dijo hoy. Mau es mi cameraman de Medellín. Aplauso para Mau, por favor. Yo solamente contrato a latinos. Todo mi equipo es latino. Mau me dijo, oye, Brian, tú dices nicho muy mal. Tú tienes que decir nicho. 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 Lo que pasa es que todo el mundo quiera viajar ahora. Yo quiero viajar. Yo quiero viajar. Yo quiero viajar. Esto es mi pasión, es viajar. Y contar historias. Sí. No shit. It's everyone. Who doesn't like to travel? What's wrong with you? I don't like, there's three people in the back that are super weird. Three people in the back, like, I don't like to travel. I'm like, then I don't trust you at all. Um, se los juro que hay un nicho, nicho, whatever, nicho, para cada uno de nosotros. Y el momento que podemos enfocarnos más en el nicho, más en el nicho, más en el nicho, más en el nicho, tenemos la oportunidad de realmente contar historias que vende. Pero antes de que podemos contar ninguna historia, tenemos que saber cuál es la cosa que nos apasiona. ¿Sí? Entonces, espero que eso es chévere para ustedes. Déjame poner esto aquí porque está listo. Y otra vez, si ustedes tienen preguntas, por favor, piénselo para más tarde. Número dos. Eso es paso número uno. Identificar tu pasión. Eso es como lo puedes hacer. Número dos. Tenemos que empezar a crear una qué. Una marca. Exactamente. Entonces, vamos a enfocarnos en tres. Eso es muy chiquitito. Vamos a enfocarnos en tres. Paso dos, paso tres, paso cuatro. Todo son, todo tiene que ver con la marca. Ah, tú estás en tiempo dominicano, ¿eh? Eso es una otra cosa. Eso es otra cosa. Con Maciel, mi novia dominicana. Si yo quería cenar con ella a las nueve, le dije qué decir. A las seis tenemos reservación. Fuck. Una noche llegó a las once. A las once. Y le dije, Maciel, ¿qué te pasa? Ah, es que... Ni tuviera una excusa. Número dos. Es impresionante. ¿Cómo podemos empezar a crear una marca? Una diferencia muy, 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 muy importante. Ventas y branding son dos cosas completamente diferentes. She's like, oh, ¿qué pasó? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, cuando están poniendo contenido, que está vendiendo una cosa, vendiendo una cosa, vendiendo una cosa, vendiendo una cosa, que también están creando una marca. No. Marca, branding, es el mismo de valor. Y yo lo digo, la regla de 51%. ¿Y qué es esa regla? La regla de 51% es que tú tienes que dar más valor de lo que tú pides de tu audiencia. ¿Sí? Tienes que pensar en cómo puedo agregar valor. Y yo sé que todo el mundo está diciendo, tienes que agregar valor, dude. Agregas valor, dude. Valor, 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 valor. Yo sé. Pero lo que pasa es que muchas personas están diciendo eso y están confundiendo que agregando valor no es la misma de una venta. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear una marca que agrega valor? Paso número uno en paso número dos es, tenemos que escoger cómo queremos empezar a crear contenido. Y hay básicamente tres maneras para crear contenido. Hay videos, hay artículos y hay audios. ¿Sí? Artículos, videos, audios. Entonces, ya tenemos nuestra pasión, ¿no? Now, tenemos que empezar a crear una marca. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que crear contenido. Y tenemos que crear contenido que es gratis. ¿Verdad? Que agrega valor y que es interesante. Y también, y quizás lo más importante, que está algo que realmente nosotros vamos a hacer. Si ustedes odian la cámara, entonces escriben artículos. Si ustedes no pueden escribir nada, haz videos. Pero si vas a decir, ah, es que ya voy a escribir artículos. Y yo te pregunto, ¿a ti te gusta escribir? No, lo odio. No vas a hacerlo. No vas a hacerlo. Así que en este momento, cada uno de ustedes, antes de podemos, eso es el comienzo de cómo podemos vender historias. Cómo podemos contar historias que vende. Antes de que podemos vender nada, necesitamos, ¿qué? Confianza. Confianza. Fuimos a Guatemala hace dos semanas. Había una conferencia que yo di. Y dos mil quinientos personas. Se los juro, cien veces me han parado para felicitarme, para agradecerme por mi contenido. Yo he pasado siete días en toda mi vida en Guatemala. Siete días. Cien personas. Gracias por tu contenido. Gracias por tus videos. Gracias por lo que haces. Gracias por los mensajes. Gracias por el contenido. Pa, 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 pa. Confianza. Pero la confianza solamente es una empieza, solamente es una comienza, ¿no? Ok, so, valor 51%, contenido gratis. Eliges tu pilar. Tu pilar. Right? Now, eso es la parte. Necesitamos cinco. Necesitamos todos los pasos. Necesitamos cinco de los pasos. Right? Ahora voy a hablarles muy práctico. Y es número tres. Tenemos que entender una cosa. Todo el mundo, todo el mundo está viviendo aquí. Aquí. Todo el mundo. Y sabes que más del 50% de nuestro tiempo en nuestros teléfonos están en uno de siete o diez plataformas. Entonces, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué significa? Que también nosotros tenemos que estar con nuestro contenido, con nuestras historias, con nuestro valor, con nuestra marca, en siete plataformas. Pero, Brian, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Les voy a dar un ejemplo muy práctico en mi caso. ¿Ok? Mi pilar es Mao. Mao me graba todo el día. Now. Eso es algo extremo, yo sé. Right? Pero, mira lo que voy a hacer con este contenido. Eso es súper práctico. ¿Qué voy a hacer con este contenido? ¿Ok? Yo tengo una conferencia esta noche en Santiago. ¿Ok? Estoy aquí, dando la conferencia. En el pasado, antes de yo estaba pensando correcto de qué es una marca personal. Yo, yo voy y yo doy la conferencia y, ah, súper chévere, foto, 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 chao. ¿Ok? Pero, yo no estoy viviendo en las siete plataformas con esta conferencia si yo hago eso. En vez de eso, lo que voy a hacer es, Mao va a grabar esta conferencia. Y adivinan qué voy a hacer con este contenido. Número uno, voy a subir el video, ¿dónde? YouTube. YouTube. Check. Ahora, ¿qué más voy a hacer con este contenido? Voy a subir el mismo video, ¿dónde? Facebook. Bueno, este video va a estar como media hora, así que no puede subir todo en Instagram. Bueno, IGTV ahora, pero, pero también, ustedes están pensando correcto, pero también voy a, voy a escoger un clip de un minuto y voy a poner este clip en Instagram como un meme video. Y ahí en el título, ¿qué voy a poner? Voy a poner, Emprendedores de Santiago. ¿Ok? ¿Y qué más voy a hacer con este, este, este video? Yo voy a escribir un artículo de los tres lecciones que aprendí en Santiago en Encuentros Interactivos. ¿Y dónde lo voy a poner? LinkedIn, mi blog, Twitter, Medium. Ahora estoy en dónde? En siete lugares. Eso es como ustedes pueden reciclar contenido. Y no tiene que ser algo tan grande como este. Ustedes con tus, son, con sus teléfonos pueden hacer un video. Mira, estoy aquí hablando de, de la comida saludable de Santo Domingo, de Santiago, de Ocoa, de lo que sea. Y, ¿qué haces con este video? Lo subes en YouTube, lo subes en Facebook, lo subes en Instagram, escribes un artículo, saca el audio de este, de este video y ya tienes un podcast. ¿Sí? Y puedes poner el artículo en tu página de web y puedes poner un clip en Twitter y ya estás en siete lugares. El problema es que eso es mucho trabajo. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿si quieren ganar dinero o no? ¿Quieren contar historias o no? Todo el mundo me dice a mí, ah, Brian, pero tu vida es tan chévere. Tú siempre estás viajando, dando conferencias con clientes, todo eso. Yo trabajo doce, catorce, quince horas cada día. Cada día. Eso no es fácil. No, pero si realmente lo quieren, lo van a hacer. ¿Ok? Now, ¿cuántas personas aquí tienen una página de Facebook profesional? Ok. Esta noche, si no escuchan nada más de eso, eso literalmente va a cambiar sus vidas. Esta noche, cada uno de ustedes, por favor, necesitan abrir una cuenta de Facebook profesional. Porque, porque, porque con una página de Facebook personal, tu alcance orgánico es entre uno y tres por ciento de tus amigos. Piensa en eso. Así que tengo una oferta para ti. And then I would run an ad to gente que vive en Santiago, que tiene un cumpleaños este mes. Que están ganando bien, que también están siguiendo a Nike y Adidas y New Balance, que están interesados en zapatos. Chévere, ¿no? Y sabes una cosa, es muy, muy barato. Súper barato. Por siete dólares, por siete dólares, tú puedes estar enfrente de mil personas relevantes. Muchas personas están pagando por tiempo en la radio o en la televisión y es caro. Y es caro. Facebook es súper barato. Ahora, déjame decirles una cosa. Porque eso es lo que me gusta de mi trabajo, que literalmente estoy viviendo en este mundo. Yo trabajo con empresas muy grandes en los Estados Unidos. Hasta ahora, ellos no creen que funciona bien. Y siguen pagando para comerciales de televisión. 80 billones de dólares el año pasado. 80 billones de dólares el año pasado en comerciales de televisión. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que ahora mismo yo puedo pagar siete dólares para estar enfrente de mil, entre mil y dos mil personas. Pero en tres años, cuando Chase Bank y Budweiser y Nike y las empresas más grandes del mundo están empezando a pagar por ads de Facebook, estas siete dólares me va a costar cincuenta. Se lo juro. Entonces, el tiempo es ahora. Si tienes un mensaje, si tienes un sueño, una pasión, por favor, aprovechate y empieza a crear contenido. Y ponte este mismo contenido en las siete plataformas que existen. Y empieza a aprender cómo pueden usar ads de Facebook. Tengo una conferencia de mañana en la noche en Santo Domingo. Yo pagué como cincuenta dólares de ads. Alcancé, creo que eran veinticinco mil personas. Emprendedores en Santo Domingo. Que son sus propios jefes. Que viven en un radius de ten miles. Y con cincuenta dólares tenemos como veinticinco personas. Es como quinientos dólares. So, yo gané cuatrocientos cincuenta dólares con cincuenta. Historias que venden. ¿Verdad? Ahora, miren lo que hice para que entendamos bien el sistema. Porque yo les prometí que iba a ser muy práctico. Yo estaba en Santo Domingo hace un mes. Hace dos meses. Y yo hice tres videos que eran muy populares. Muy populares. Que uno tenía como cincuenta y dos mil visitas. Otro tenía como veinticinco mil visitas. Blah, 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 blah. Now, lo que hice yo es que con Facebook tú puedes mirar. Tú puedes saber quién miró tu video por más de cincuenta por ciento del tiempo de tu video. Por más de sesenta y cinco por ciento de tu video. Por más, por todo el tiempo. Entonces, yo tuve un video que era quince minutos. Yo tuve un video de quince minutos. Y había de las cincuenta mil personas que lo había visto, había más de la mitad que miraron todo el video. ¿Verdad? Now, ¿cuándo fue la última vez que tú miraste un video de quince minutos? So, ¿qué sabía yo? Sabía que la marca ya estaba hecha. La marca ya está sólida. La marca está bien. El branding estaba bien. Ya sé que hay veinticinco millones de personas, mil personas que están mirando todo mi video. Así que yo hice un retargeting ad a esas personas. So, ustedes pueden crear diez videos y ustedes pueden saber quién está mirando y pueden segmentar a esas personas para vender lo que estás vendiendo. Si es un producto, si es un servicio, si es una idea, si es una consultoría, lo que sea. ¿Está bien? Es muy, muy interesante. ¿Ok? Eso es número tres. Número cuatro. Número cuatro. Tienes que vender algo. Suena muy obvio, pero lo que pasa es muchas, yo tuve un cliente, ¿no? Yo tuve un cliente que creó una marca muy, muy chévere. Había mucha interacción. Él me llamó, mira, este video tiene casi doscientos mil visitas. Y en ocho meses ya no tiene empresa porque no estaba ganando dinero. La marca es número uno. Pero ventas es the same level of importance. ¿Verdad? ¿Cuántas personas aquí tiene algo que están vendiendo? ¿Quién está vendiendo algo aquí? Listo. Entonces, lo que quiero... So, let me put this up here. Lo que quiero que ustedes entiendan es que ya tenemos contenido por todos lados, ¿no? Y eso es chévere. La gente está interactuando. La gente está haciendo like. Todo eso. Pero eso no significa absolutamente nada. Si no estás vendiendo. Si no estás ganando dinero. ¿Verdad? Si quieres vender historias. Si quieres contar historias que venden. Número uno, tenemos que contarlo. Eso es parte dos y tres. Pero número cuatro, tenemos que qué? Venderlos. Exacto. So, ¿cómo lo vendemos? Ventas. Necesitamos hacer una cosa que es muy raro. Necesitamos llamar gente. Necesitamos escribir gente. Personalmente. ¿No? ¿Sabes qué? Cuando yo empecé con mi marca, tuve 100 seguidores. 100 seguidores, ¿no? ¿Sabes qué hice con cada uno de esos 100 seguidores? Yo hice videos personalizados. A cada uno de los 100 seguidores. Hola, lady. Hola, lady. ¿Cómo estás? Es un gusto conocerte. Gracias por seguirme. Déjame saber cómo le puedo ayudar. ¿Sabes qué pasó con esos 100 videos? 20,000 dólares de negocio. Mientras, mi amigo, que tuvo 2,500 seguidores, me estaba quejando. Es que yo tengo muy pocos seguidores. Yo tengo muy pocos seguidores. El número de seguidores no tiene nada que ver con tu empresa. Por favor, entendemos eso. ¿Verdad? Tú sabes eso. Tú ni siquiera tienes Instagram. ¿Verdad? Exacto. Entonces, vamos a ayudarte con eso, pero vamos a ponerte un Instagram, pero lo que yo puedo hacer con 50 seguidores es más de muchas personas pueden hacer con 100,000. ¿Verdad? Entonces, si tienen 100 seguidores, si tiene un seguidor, si tiene 100,000 seguidores, yo quiero que ustedes preguntan esas tres preguntas. Número uno, ¿por qué me están siguiendo? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Número dos, ¿qué puedo hacer por ti? Y número tres, ¿cuál es la frustración más grande que tienes en tu vida personal o profesional? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Y cuál es la frustración más grande que tienes en tu vida? Ahora, ¿personal o profesional? ¿Ok? ¿Y qué van a hacer con eso? Van a mirar cómo tú puedes ayudarles con sus frustraciones. ¿Cómo tú puedes empezar a crear una marca que agrega valor? ¿Cómo sabes cómo puedes agregar valor? Preguntas. Preguntas. Así que aquí están mis redes, ¿no? Número uno, me deben seguir por dos razones. Número uno, porque cada cosa que yo estoy, yo estoy ganando mucho dinero con mi marca. Yo estoy ganando muy, muy, muy bien. Y no lo digo para, haha, I'm so cool. No. Yo estoy diciendo eso para que, para que me copien. Literalmente, ustedes, si ustedes están vendiendo servicios, conferencias, consultorías, lo que sea, deben copiarme a mí. Si están en media, si están vendiendo periódicos, si están vendiendo cualquier cosa, I am, I figured it out. Y número dos, ahí está mi información, así que ustedes me pueden decir qué necesitan de mí. Qué tipo de contenido necesitan de mí. ¿No? Y ahí empieza, ¿por qué tú crees que César les dio su número de teléfono? ¿Para que lo guardaran? 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 Vaso de datos. Vaso. Vaso. Vaso también, mi amor. Es como un vaso de datos. Yo sé qué dije. Yo le dije en propósito. Para ver quién está escuchando todavía. Tú ves, aprendí aquí. Ustedes pueden saber. Mis amigos en New York dicen, pero no se duerme con ese gringo. Es más dominicano que nosotros. Ventas. Ventas, 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 ventas. Y ventas que son qué? Que son independientes de las plataformas de las redes sociales. Él es muy inteligente. César es muy inteligente. Yo sé exactamente por qué pidió su número. Porque si mañana cierra Instagram, si mañana Facebook le vota, si mañana YouTube no existe por 20 años su trabajo, que está dependiente de esas plataformas, él está jodido. Porque no tiene un vaso de datos. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos hablando de ventas, tenemos que entender dos cosas que son muy importantes. Que si ustedes están haciendo la marca bien, las ventas vienen el momento que tú preguntas, que tú ofreces algo. Si tú me dices, Brian, cada vez que intento vender algo, no vendo nada. Hay dos razones. Número uno, tu producto es mal y no hay necesidad. O número dos, tú necesitas poner más atención en tu marca porque la gente todavía no te conoce. Y no confía en ti. Entonces, cuando tú estás vendiendo algo, todo de tus redes sociales tiene que ser muy obvio de lo que estás vendiendo. Yo vendo zapatos. Cómpralos aquí, en tu bio. ¿Verdad? Es que yo creo mucho que si caminaste en mis zapatos, entendiste algo poética. I believe if you walked in my shoes, you would know how I feel. You know, it's like, what the fuck do you do? You know, do you sell shoes or not? Right? Muy obvio lo que estás ofreciendo. Y tienes que decirle a la gente, over and over and over and over again. Watch this. Ready? Yo soy una conferencista internacional. Yo doy esa conferencia alrededor del mundo. Si ustedes necesitan una conferencista, por favor, mándame un email. Venta. Claro. Right? Si ustedes quieren seguir mis redes sociales, aquí están. Y si tú vas a mi red social, tú vas a ver. International Speaker. CEO of Brian Rashid Global. Mi evento próximo está aquí. Boom. Bitly y un lugar donde tú puedes comprar algo. Muy fácil. Muy fácil. Otra cosa. Si ustedes tienen Instagram y es privado, yo no les entiendo. ¿Cómo vamos a hacer negocio juntos si no te conozco y si no te puede conocer? ¿Cómo vamos a hacer? Right? Please, 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 use social media to sell things. Porque es el mejor tiempo en la vida para hacer eso. ¿Ok? Ahora, la última cosa que quiero decirte y después quiero escuchar preguntas es, tienes que enviar tu público a algún lugar. ¿Qué significa eso? Muchas personas no pueden vender nada en Facebook o no pueden vender nada en Instagram. Tienes que decirles, con tu contenido, si tú haces un video vendiendo un zapato, en este video, en esta descripción, cinco veces, siete veces, diez veces, tienes que decir, para comprar mis zapatos, andan aquí. ¿Verdad? 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 Brian, so, piensa en eso. Tiene que, Brian Rashid, en Google. Uno, dos, tres segundos. Ok, mi página de web, cuatro, cinco, seis, siete, contact, ocho, ya, ya te perdí. ¿Verdad? Tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. Ok, entonces, esos son como los, y también en esta página, en este link, es importante que empieces a recolectar datos, e-mails, nombres, teléfonos, ¿verdad? Para que no estés dependiendo de ninguna plataforma.